Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama, como todo domingo, buen domingo que es hoy Vamos a responder vuestras preguntas y ya tenemos hasta el lozo Nos manda saludos en los comentarios ¿Qué te parece? ¿Qué forma de spoilear? ¿Ha habido una pregunta? ¡Claro, tío! Así la gente es Bueno, pues vamos allá, ya sabéis cómo funciona esto, deja en los comentarios tú Comentario, eh, valga la redundancia Comentario no tu pregunta, si no preguntas no Hay gente que comenta y hay gente que pregunta, eso, deja tu pregunta, echa un vistazo también a los comentarios de los demás Ya sabes que si le das un like a una pregunta que también tengas una inquietud tiene una probabilidad más alta No podemos contestar a todos, pero ya que a domingo estamos aquí como un clavo Venga, vamos a empezar, Carlos, Enrique Peña, que es todo, nos pregunta ¿Qué me recomendarais para un presidente? Saludos, idioma México Ahora, lo que a mí me gustaría saber, te imaginas Eh, no, pues luego también estaba Macri Eh, así que creo que es una persona que se dedica a superar identidades de... ¿De presidente? ¿Y Rajoy ha preguntado? No ¿Qué me recomendarías tú a un presidente? Yo lo que me gustaría saber es que me dijeran a los mexicanos que contestaran a los mexicanos que móvil se merece ¿Pero pagado con dinero al público o pagado con su bolsillo? Con su bolsillo, pero espero que al final cobra... Pero eso es parte de su trabajo, debería ser de dinero al público Yo un Nokia 3 ¿Es el teléfono de empresa? Un Nokia 3, por ejemplo Un 3310 Un 3310 Yo lo he pedido un 3310 Por seguridad ¿Qué tal lo estás haciendo? Porque no te... No lo sé De puta Nada, que respondan a los mexicanos Vamos con la siguiente Juan Pazurita, hola, topes de gama Necesito un teléfono con cámara, selfie espectacular ¿Con cámara no pone? Eh, con... Cámara Para salir nuevo en Instagram ¿Cuál es el mejor? Pues oye, hay muy buenos exponentes para hacerse selfies Sí El S8 se ve de narices El otro día me lo puse como teléfono Y hostia, he pegado en un grey fuerte Al final la gama alta En este caso el S8 Pero sí que es verdad que la gama alta al final Se nota mucho en la cámara delantera Y en la cámara trasera también evidentemente Pero los S8 Los Huawei El Pixel Los Huawei El propio XZ Que tiene una muy buena cámara frontal El Ultra de Sony También siempre se ha destacado Por tener una cámara muy buena Al final si quieres gran resultado fotográfico Ya sea en la cámara delantera como trasera En general te tienes que inclinar por teléfono Por ejemplo Un teléfono de gama alta Que no tiene buena cámara delantera El G6 Es verdad Y es una pena Yo no me lo llegué a poner Porque yo hago bastante el idiota En Instagram Stories y tal Y me sabía mal Te lo juro Porque lo hacía Luego veía el resultado Y me embajonaba Es una de las pegas que tienes Tienes que hacer del selfie Con la cámara trasera Con el gran Es un poco rollo Porque no te ves Pero bueno Es una opción Enrique990 ¿Cuál es la mejor cámara de los móviles presentados este año? Like para que lo vean De los presentados este año De los presentados este año El S8 no El S8 sí Vamos a hacer una compartida con el G6 Que ya os adelanto Que la diferencia fotográfica Es menor De la que yo Cabría esperar O sea Pensaba que habría un poquito más De diferencia Pero sí Yo creo que de lo que hemos probado este año Que ha salido el S8 Por poquito Mario González Es el like Para que se vea Hola Shauma Hola Carlos Estoy pensando en comprarme En cambiarme Perdón De terminal Tengo un OnePlus 2 Ahora mismo Veo que el S7 Edge Está por unos 500 euros En Amazon Y parece que el OnePlus 5 Saldrá en poco tiempo Por un precio similar Ya hablamos de esto En las noticias A principios de semana ¿Creéis que lo saque La firma china? ¿Creéis que lo que saque La firma china Está a nivel del S7? ¿Es preferible esperar? Yo creo que sí Una buena pregunta Sí, yo creo que A nivel del S7 seguro Por las explicaciones que va a tener Va a ser un teléfono Quizá no el mejor del mercado Pero va a estar Muy cerca de los teléfonos No será el mejor el mercado Pero sí que será La mejor relación calidad-precio O sea, porque por 500 pavos Lo que nos va a dar Por poco que sea Una evolución natural Del OnePlus 3T Que ya es lo esperable Con que no se lien mucho La manta a la cabeza Y con un precio competitivo Y mejorando los detalles Que le faltan Súper recomendable Total Mira, Daniel Cajawanca 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 Entonces tengamos pregunta ¿Algún día hicieron un vídeo Y al final se dieron cuenta De que no habían grabado nada? ¿Alguna escena? Nada, no sé No Pero sí que Que se ha parado la cámara seguro Que se nos ha cortado O alguna vez que habíamos Nos habíamos equivocado en algo Y lo hemos tenido que volver a grabar Me acuerdo de una... Salir a grabar Y ir a grabar Y no tener la tarjeta S7 en la cámara Pero claro Al final también es normal Después de mil y pico vídeos Pocas cosas nos pasan Lo raro es que no te pase esto Alguna vez Pero muy poco Yo sigo diciendo que nos pasa Muy poco Porque lo tenemos muy mecanizado No, claro Pero nos pasan O sea, nos podrían pasar Muchas más cosas De las que nos pasan La verdad que somos unos tiempos Hubo una temporada Que te olvidabas siempre Las llaves de casa ¿Te acuerdas? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Una temporada cuando grabamos En tu casa Que siempre te olvidabas Pero algo no relacionado Con grabaciones O las llaves del coche O tal Ah, pues no sé Es posible Sebas Si alguna vez Nos dejaron un móvil Importante como el S8 ¿Querías la review? ¿O la compraríais vosotros? Sebas Si mal no recuerdo Compraron el iPhone Orlando a la irle contesta Y le ha contestado tal cual Cuando eso termina Tope de gama Y no lo hemos conseguido Lo hemos comprado Véaselo de Apple Correcto Killer Hunter Que ha editado el mensaje Nos dice ¿O hoy P10 Plus O Galaxy S8? Please Like para que responda Yo El S8 Hombre Lo único La batería del P10 Plus Es mejor que la S8 Que me tiene un poco boca Pero por lo demás Si El S8 es ligeramente Lo mejor que el P10 Plus Luzu Vlogs Porque este señor Llama Le dijo que le encantaría Hacer un Pregúntale con Luzu Y Luzu lo ha visto No sé si se ha enterado O es que es un fan Del Pregúntale Luzu Si eres un Pregúntale Igual lo Alguien lo ha comentado Igual Luzu Está suscrito a nuestro canal Desde que teníamos 200 suscriptores No lo creo Pues sí Pues sí Claro que puede ser Me extrañaría Porque él tiene un iPhone Como un Castillo Y nosotros al principio Y al principio Hemos André Forol Bueno en fin Bueno pues ahí Se presta El señor El señor Luzu se presta Con lo cual Lo agradecemos desde aquí Y si se da la posibilidad Pues será muy bonito Lamentablemente creo que El vídeo de Los Ángeles Con lo cual Hay un poco de distancia Pero Bueno realmente estamos Un día para arriba Para abajo Un día podemos coincidir en Oye vamos a quedar en Sydney O en Melbourne Y ahora estoy pensando Una cosa yo No no Es muy sencillo Para poder acceder A este tipo de personas Por su distancia geográfica Que nos separa de ellos Podemos hacerlo Vía Skype o algo así No es lo mismo Que hacerlo en personas Estamos de acuerdo A todo el crack no le iba mal A todo el crack no le iba mal Sí 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 Me parece No en serio Porque ya está guay O sea Hay cosas que no podemos llegar Y es difícil Pero igual podemos tener un formato En el cual lo hiciéramos Por vídeo Por vídeo Totalmente de acuerdo José Luis Rodríguez Pineda Nos dice Espero el Moto Z2 Play O me voy por el Moto Z Play ¿Yo? A día de hoy Por lo que cuesta el Z Play Y lo bien que está Salvo que tengas una necesidad Muy grande O sea Por esperar una renovación muy loca Yo creo que el Z Play Es hiper recomendable Hablamos Hemos hablado del Moto Z2 Play En las noticias A principios de semana No sé si recordarás Carlos Que hablábamos de que tenía un diseño Bueno muy llamativo De ese muy finito Como siempre Que la verdad Que en eso se lo ocurra Pero que reduciría considerablemente El amperaje de la batería Creo que pasaría De 3.510.000 amperios Que tenía A unos 3.500 Bueno veremos Al final la gente de Lenovo No son tontos Si lo han hecho Tendrán su estrategia Pero hombre Si que en principio Es un poco Un poco Puede ser Un poco embajonada Totalmente Es algo que tienes que valorar Al final Estamos hablando de un terminal Que no ha salido Que no hemos probado Con lo cual Siempre hay que cogerlo con pinza Pero es una información Que ahí yo creo que tienes que valorar A la hora de elegir Muy bien Vamos con Tobic Que dice ¿De dónde sacan la música De fondo de sus vídeos? Pues en este caso Es una plataforma Que se llama Epidemic Sound Que para ello Puedes pagar Nosotros A través de la network Te dan acceso Es una de las ventajas Que tienen la network Una de las que siempre te venden Que dicen Oh si Que también tenemos una librería Pues si Tienen una página web En la cual vas a poder Cargarte música Totalmente Marlon Hernández Hola Tocas de Cama Una pregunta Al día de hoy El juego Mate 9 Todavía es una buena opción Olvidando el tema De la cámara Yo ya no vale la pena Saludos desde Honduras Like para que lo leen ¿Dive Honduras? O sea Él dice que ya no vale la pena O ya no vale la pena Perdón No me entiendo Hombre yo creo que todavía Vale la pena Es un muy buen terminal Sí totalmente A un precio razonable Dale calor También tengo una cosa Otra vez Yo cuando hablamos de un Fable Venido desde China Si te cuesta lo mismo Que un Honor 8 Pro No te lo compres Quiere decir O sea porque tienes Un Honor 8 Pro Que es igual o mejor En alguno de los aspectos O sea si cuesta menos de Para mí Por 450 dólares Mate 9 Ok Más de eso Ya entramos en un terreno peligroso Bajo mi punto de vista Total Luis en la receta Vale la pena un Moto G3 A día de hoy Nota Tengo un presupuesto reducido Me interesa el software Like para que lo vean Hombre G3 Yo intentaría optar Por algo más reciente Aunque sea una gama Muy de entrada Pero yo creo que te va a dar mejor Ya sé que duran más en el tiempo Gracias al software Estos terminales Pero yo ya no iría Por un Moto G3 Muy bien Mateus Villavicencio Ayúdame a salir en el vídeo Lo que pasa que mis padres No me quieren comprar un smartphone nuevo Soy el mejor de mi clase Por favor Topes de gama Ayúdenles a hacer conciencia Saludos 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 Y luego hay gente con maldad Que engaña Mira lo que le pasó a Bronplay Mira lo que le pasó a Bronplay No pues sabe lo que ocurre Nos puede engañar a nosotros Pero al padre no le engaña Ya pero a lo mejor Nosotros ahora aquí Hacemos campaña pro Comprar el smartphone Y a su pente Ya pero hay una cosa que tienes que decir Que siempre es el beneficio de la duda El beneficio exacto Duda pero no Y nadie Yo no hago campaña por alguien Que no me ha demostrado Que es el mejor de su clase Pues yo sí que voy a decirlo Porque luego Luego quedas mal Carlos Luego mira Bronplay Que queda mal el pobre Pues no Queda mal Mira Bronplay ¿Por qué? Porque apoyó a ese señor Que le engañó A ese pobre chaval ¿Quieres decir que Mateus Villavicencio Es el Paco Sanz De los estudios en Ecuador? No lo sé Y como no lo sé Yo no puedo hacer campaña Mateus que sepas que yo iba a ayudarte Pero después de estos argumentos de llamas Si sigues con el móvil antiguo de mierda Que lleva más La culpa es de este señor Mándame un mail Con la nota escaneada Y yo voy a tu barrio Y te compro el smartphone con mi dinero Si eres el mejor de tu clase ¿Dónde vive este señor? Le regalamos un móvil Si es el mejor de mi clase Desde Ecuador Si puedes demostrar Que eres el Esto es verdad Si Si puedes demostrar Que eres el mejor de tu clase Claro, habrá que ver cómo Pero bueno Si lo puedes demostrar Si lo puedes demostrar Se ve carne Te regalamos un móvil Te lo prometo yo Si nos podemos poner en contacto nosotros con tu escuela Y podemos verificar de alguna forma No sé cómo Si nos llama tu profesora Si nos manda una nota de voz por WhatsApp Igual que hace su tía Ya Escanear las notas No sé La de todos los compañeros Mateo Búscate la vida Esto ya es cosa tuya Pero que nosotros no tengamos ningún tipo de duda Que eres el mejor estudiante de tu clase Si eso es así Tope de gama Da la palabra De que te regalamos un móvil Total De verdad Que sí Que sí Que ya no sea un S8 Bueno Ya buscaremos algo que esté bien Pero será Un buen smartphone Venga Multicauso ¿Por qué nunca habláis ni decís nada de Apple? ¿Tenéis algo en contra? Ja 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 No Es una curiosidad Es que hablamos de Apple Sí Claro Siempre Siempre hablamos de Apple Muy habitualmente Sí que es verdad que quizá nos queda un poco el DG De que claro Nosotros tenemos Android for all Y tenemos como más cercanía con Android Siempre hemos preferido nosotros Lo personal Android antes a iOS Y que tiene menos cacharro Claro Pero sí que vamos comentando cosas de Apple Sí Hemos analizado lo último Hemos hecho comparativas Analizaremos el nuevo iPad Que ya veremos cuándo Pero lo analizaremos Y cuando vaya saliendo Sí que intentaremos hacernos con ello Rodrigo Marín Leiva Compartiva de cámara entre el S7 y el S8 No creo que hagamos una compartiva como tal Lo que sí que haremos es un cámara fondo Con el S8 hemos hecho un mogollón de fotografías Para hacer el vídeo en detalle Lo que sí que haremos es intentar conseguir un S7 Para hacer alguna fotografía No haremos un vídeo en exclusiva Pero sí que pondremos 4 o 5 tomas Con los dos terminales Para que vosotros veáis una diferencia Ya te digo No parece que el cambio sea muy loco Como todas las generaciones que estamos viendo Vaisus 2509 ¿Qué móvil le compro a mi madre? Por como mucho 200 euros Yo le compraría un Moto G5 Sin contar China Bueno, no lo sé Sí Vamos a jugar sin contar China Yo le he comprado un Moto G5 Por 170 y pico pavos Sí, tienes el Huawei El P8 Elite 2017 Costaba un poquito más Costaba un pelín más Pero sí que quizás Bueno, no sé en los aspectos multimedia Pero es un teléfono que nos gustó mucho Y que la verdad que rindo muy bien Hicimos una compartida, ¿no? También Sí, sí, sí Lo comparamos directamente Te aconsejo, le echas un vistazo Porque yo creo que ahí Esos son los dos mejores contendientes Creo yo Comprados aquí Sin cosas raras Por lo cual yo decidiría entre esos dos Totalmente Sí, es que es una copa segura No te lías tampoco Claro, claro No te complica la vida Arturo Mejía Hola, topes de gama Estoy pensando en comprarme un P10 Lite O un P8 Lite 2017 ¿Cuál me recomiendan? Pues hombre, el P10 Lite No lo hemos analizado Pero evidentemente es mejor dispositivo Está claro, es otra gama Totalmente ¿El Samsung A5 2017 o BQX Pro? ¡Uah! Ojo con esto, eh El BQX Pro Ha llegado el X Que lo vamos a analizar Tiene una pinta, ¿eh? En la siguiente semana Sí, sí, sí Bueno, al final Es de esas preguntas Muy difíciles de contestar Porque no hemos analizado El X Pro Sí que tiene muy buena pinta Yo estuve en las primeras impresiones Que hicieron en Madrid Estuve viendo un poquito el terminal Lo puede tocar Y la verdad es que la pinta es muy buena Pero, por ejemplo La aplicación de la cámara Está instalada para No podíamos ni usar la cámara Aunque se supone Que tiene un sensor Bastante top Pero es que la cámara del A5 2017 La apoya Pero es que Creo que llevan el mismo sensor Ya, bueno El A5 2017 Y el BQX Pro Pero no solo es el sensor Pero que la comparativa Tiene lógica, ¿eh? En ese sentido Veremos Es más El A5 nos gusta Incluso se puede hacer Yo creo Es una comparativa Que si tenemos la oportunidad La haremos Porque tenemos por aquí La A5 2017 todavía Así que si conseguimos El Pro Y vos la hacemos Carlos Caño Gómez ¿Cuál es el móvil Que habéis usado Durante más tiempo Y cuánto tiempo? Saludos Hostia Yo No lo sé A ciencia cierta Pero teléfonos Que tuve mucho tiempo El Z3 Lo tuve mucho tiempo El Sensation De HTC Lo tuve un montón De tiempo Luego ya Con el tiempo Ya fuimos cambiando Un poco más Pero al principio Con Sí, sobre todo al principio Yo creo que tiene sentido Lo que tú dices El principio de los smartphones Cuando Claro, tampoco teníamos Rotación de smartphones Aquí en Por nuestro trabajo Sino que Los tenemos que comprar Como todo el mundo Hombre, yo el Magic Lo tuve bastante tiempo El HTC Design Lo tuve bastante tiempo También El Galaxy Nexus También fue un teléfono Los tiró un montón Me llegué a comprar Incluso la batería Aquella que tenía Chepa ¿Te acuerdas? Había una batería Que era más grande Vaya tela Y venía una funda Que era un poquito más grande Y me la compré El recuerdo Para estirar la batería Edwin Campos Te pregunta Carlos ¿Por qué abandonaste El Moto T60? La batería Era ya Para trallar Cierto, eso era así de duro Pero llegaba a un punto Que la batería Me duraba Medio día Entonces ya me lo quité Torium Carp ¿Creen que no vale la pena El XZ Por su cámara trasera? Hombre, yo no diría eso No, para nada Evidentemente No es el mejor De los mejores De una cámara trasera Más que decente Lo que pasa es caro Al final Seguramente Cuando viste la review Hablábamos de que Al precio que tenía Que en ese momento Creo que era el terminal Más caro O casi casi más caro Pues evidentemente No era claramente El mejor en eso Pues mira La cámara está bien Sí, estaba muy bien Estaba por debajo Del G5 Del S7 Del Pixel Etcétera Del P9 quizás Estaba ahí Pero bueno Pero estaba muy bien Lo he tenido un montón de tiempo Y todo mi Instagram Los últimos meses Están hechos con el XZ Está muy bien O sea, es una cámara De un terminal tope de gama Que no entra en un top 3 Top 4 Top 5 incluso Puede ser Pero no está Al final Cuando analizamos Esta clase de terminales Hombre, pues nos volvemos Muy exigentes Primero porque hemos probado La competencia Ya sabemos lo que hay Y luego, claro Pues son muy caros Y somos muy exigentes Con estos terminales Pero no creo Que te lleves un chasco O una decepción Con la cámara del XZ Totalmente Así que nada Este ha sido El pregunta De a topes de gama Esperemos que te haya gustado mucho Te esperamos mañana En la noticia Y ya sabes Que repasamos la actualidad Así que nada Nos vemos mañana Que vaya bien Chao Adiós